Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Mi primera pregunta es respecto del presupuesto. Y la pregunta es si lo van a reformular. Cuando recibimos el adelanto del presupuesto en el mes de julio, si uno lo mira respecto de lo que ocurrió después y el presupuesto efectivamente mandado, hubo una gran variación. De hecho, se pensaba que iba a haber un superávit en ese momento y en dos meses la cosa cambió a los valores que han enviado en el presupuesto el 15 de septiembre. Del 15 de septiembre hasta la fecha, hubo muchas otras cuestiones que se han modificado. Entre eso, el tema de la política monetaria, la renuncia del Presidente del Banco Central, un cambio de autoridades. Hubo una serie de cosas que han ocurrido. Hubo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que además incrementa el valor en 7.100 millones de dólares adicionales de deuda, por lo cual hay muchas cuestiones que hacen a la macroeconomía, a la inflación, al tipo de cambio. Además, previsto ahí en el presupuesto de 40 pesos por dólar, hoy ya nadie puede sostener que ese va a ser el valor del promedio anual 2019 del tipo de cambio. Bueno, entonces, hay dos caminos. O los reformulamos en la Comisión de Presupuestos, yo entiendo que lo mejor sería que el Ejecutivo mande una reformulación con las variables ajustadas en función a la nueva realidad que ha ocurrido en este trayecto desde el 15 de septiembre que han elevado el presupuesto a hoy. Respecto de las obras que están contempladas en el presupuesto, vemos una reducción del 50% en lo que significan las obras, pero además preocupa la concentración en grandes obras. Y hace pocos días tuvimos reunidos en Jujuy la Federación Argentina de Pymes Constructoras, que ven con enorme preocupación el tema este de que muchas de ellas participan en lo que significa la obra pública a lo largo del ancho del país, ven una reducción muy grande en lo que significan las obras en las cuales pueden participar las pequeñas y medianas empresas. Porque la forma de licitar, últimamente se ha ido concentrando las obras en relativamente pocas empresas. Y lo que significan obras donde pueden participar, que es por ejemplo en la parte de hábitat o de viviendas, hay una reducción muy significativa en el presupuesto para el año que viene. Y eso significan fuentes de trabajo menos, menos empleo. Digamos, es una de las industrias más con efecto multiplicador mayor en la generación de empleo. Respecto del plan Belgrano, la verdad que a esta altura, ya estando más de tres cuartas partes del periodo presidencial cumplido, las expectativas que tenía seguramente y teníamos en el norte grande argentino, no a INEA respecto de lo que era el plan Belgrano, que no imaginábamos realmente una reparación histórica, el poder poner priorizando esa región que había sido postergada durante muchos años. Pero bueno, eso claramente lo entendemos hoy o lo vemos como una gran mentira, porque en realidad cuando vemos el presupuesto de 2019, muchas de las obras que originalmente se pensaban o se proyectaban que estaban ahí incluidas, hoy no están. Hay algunas cosas que quedan, pero en definitiva, vemos postergados los sueños y habiendo generado una gran expectativa, pinchadas hoy completamente. Quiero preguntarle qué va a suceder con la doble trocha de la 34, lo que hace la jurisdicción de Jujuy, si se va a continuar el ritmo de la obra, si se va a terminar, y el tema del Belgrano Cargas, concretamente, necesitamos tener el Belgrano Cargas andando para poder reducir el costo enorme de los fletes. En cuanto a combustibles, he escuchado a mis colegas de otras provincias referirse a este tema, he presentado un proyecto de resolución por el cual le pedimos al Poder Ejecutivo en esta Cámara que equilibremos el precio de los combustibles en la Argentina. No puede haber regiones, como nos sucede en el NOA, o en la provincia de Jujuy, con un 10 a un 15% más caro el precio de los combustibles que en la región más rica de la Argentina, que es la capital federal y alrededores. Esto, además, no lo pagamos solamente cuando vamos al surtidor a cargar combustibles, sino lo pagan los jujeños, los salteños, los formoseños, cuando compran un producto que necesitan, ya sea para la industria o para el consumo, y que se hace a 1.500 kilómetros de distancia, o cuando las producciones tenemos que enviarlas a los centros de grande consumo. Como decir, pagamos dos veces la diferencia enorme que hay en el precio de los combustibles internos en las distintas regiones de la Argentina. Entendemos que tiene que mantenerse el subsidio que tiene o la rebaja impositiva que tiene la Patagonia, pero el resto del país tenemos que equilibrar los precios de los combustibles de tal manera que hagamos, que igualemos oportunidades. El otro tema es el tema de las economías regionales. Con la tasa de interés a este nivel, evidentemente, las pymes de las economías regionales no pueden financiarse. En la ley pyme, hemos introducido en el artículo 11 una diferenciación para las pymes de las economías regionales, que eso no ha sido reglamentado, y que pedimos que se reglamente, vemos, digamos, en definitiva, cómo hacer para financiar a las pequeñas y medianas producciones de las economías regionales en nuestra Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.